Amores míos, ¿cómo están? Déjenme quitarme. A mí me gusta cuando yo estoy aquí en la casa estar descarsa. Me encanta, sentí ese frío del piso. Chicas, miren, aquí está haciendo una calor. Ustedes me ven con esta ropa. Es porque una amiga mía y yo, nosotras, queremos de que ir para la playa. Pero no estamos seguras porque amaneció nublado, salió un poquito el sol, pero déjenme prender. Ah, para que a veces ahí me ven mejor. Salió un poquito el sol, pero todavía está nublado en un lado. Chicas, ¿cómo están ustedes? Cuéntenme a ver. Miren, yo no sé si a ustedes les pasa como a mí, pero cuando yo tengo que doblar ropa, a mí me encanta que alguien me acompañe hablándome, lo que sea, para yo entretenerme. Pues, ¿qué pasa? Que dice Ibel Ferreira, está durmiendo todavía. Y yo siempre la llamo por cámara y la pongo así y vamos hablando mientras yo voy doblando ropa. Pues, ¿qué pasa? Que la niña está durmiendo. Entonces, yo las llamé a ustedes. ¡Ay, muchachas! ¿Cómo están? Cuéntenme a ver. Esta blusa yo no me la he entrenado, muchachas. Yo la saqué. Déjenme ponerla aparte. Porque quiero que mami me le quite esas mangas. Porque miren, miren, miren esas mangas. ¿Te ven? Son muy grandes. Me hacen ver mucho más gorda de lo que estoy. Miren qué bonita esa blusa. Es como si fuera un vestido así, ancho. Entonces, yo quiero que mami me le haga algo a esas mangas. La voy a poner aparte para que ella, para que ella me la, me la regla. Y pensé que había escuchado el motor de Kino que había llegado. Chicas, cuéntenme algo. ¿Cómo están ustedes? Oigan, mi amigo, como ustedes me van a contar por ahí. Yo debería de hacer un video en vivo. Un buen rato hablando con ustedes. Pero tiene mami que estar. Porque a ustedes le ha cogido con mami. Miren, muchachas. Déjenme decirle. Que yo le dije a mami. De que ustedes quieren que le abran un canal a ella de blog. Pero ella me dijo. Que no, que no. Que ella no tiene ese compromiso. Porque incluso, a veces, muchachas. Yo le digo, ay, mami. Tú sabes que a muchachas le gusta verte. Y ya tú eres parte del canal. Vemos a grabar. Y me dice, ay, no. Yo tengo que coser. O yo tengo esto. O estemos chinches con una amiga que ya tiene. Que ya ustedes saben. Están dos juntas. Y cuando quiera se van. Se van para el campo de la amiga. Que es de un campo de aquí que se llama Yásica. Y mami tiene mucho que no va. Pero ella dura tiempo que se va. Dos y tres días con ella para allá. Para que se lo sepan. Y se me desaparecen. Entonces, muchachas. Yo le dije a ella de abrir el canal. Pero yo sí siempre voy a tratar de. Por lo menos en la semana. Como ya yo quiero empezar a subir blog todos los días. Todos los días. Por lo menos en la semana. Que mami aparezca dos o tres veces en los videos. Entonces, eso es lo que voy a hacer. Miren, chica. Este fue el traje de baño que yo le enseñé. Miren. Yo no pude hacerle el video de lo que pedí versus lo que recibí. Miren. Es como con. Con vuelitos. Me encantó ese traje de baño. Precioso. Este yo lo compré en Walmart. Online, chica. Es de la marca Catalina. Catalina. Mirenlo ahí. Catalina. Y costó once dólares con ochenta y cuatro. Fue once dólares con ochenta y cuatro. Costó. ¡Eh! Espérense, chica. Que me buscan mi vecina. Yo tengo la puerta de la habitación abierta, pero la de la sala cerrada. Por eso mismo, por si vienen buscándome. Y también porque toda la herramienta de Kino, la sierra, el taladro, todo eso está en la galería. Eh, el balcón. Oigan a Federico ya donde empezó. No me espera que yo empiece a grabar. Entonces, chica, todas las herramientas de Kino está ahí. Porque Kino no ha terminado. Ay, sí, chica. Yo, a veces, le voy a decir. A veces yo me enojo con él porque yo quiero que él me termine los trabajos rápido. Pero, por un lado, tengo que entender que él tiene que trabajar para traer el moro a la casa. Entonces, eh, ayer era que él lo iba a terminar. Falta pintarlo. Ahorita les voy a enseñar. Bueno, ya ustedes lo vieron. En el video que vieron, así quedó el gabinete. Falta pintarlo, falta poner el primer y todo eso. Pero, eh, Kino no lo ha hecho porque es que ha tenido que salir a trabajar. Entonces, yo estoy poniendo esto en esta maleta, chicas. Porque, eh, de ahí hay una ropa que voy a sacar. Ustedes saben que, mami, yo la semana que viene vamos a tomarnos una vacacioncita a las dos. Entonces, esta es la maleta que me voy a llevar. Y de esta ropa voy a sacar las que me voy a llevar para las vacacioncitas. Miren, yo tengo como una toallita. Porque, muchachas, el diablo es sucio y no se baña. El abanico, miren, nosotros tenemos un aire acondicionado. Lo tenemos aquí. Y, pues, ¿qué pasa? Que ese aire acondicionado, tenemos meses tratando de instalarlo y no hemos podido. Porque hay que poner una luz 220, bajar otra linea de energía. Fuimos a la corporación y nos la pusieron en China. Es decir, nos la pusieron difícil. Eh, a la vecina de aquí al lado, la que tiene el saloncito, ellos se la pusieron. Entonces, nosotros me hicimos una reclamación. Digo, que ellos van a venir a chequear y van a ver cómo me bajan la linea para poner el aire. Pues, la cuestión es que no hemos podido poner el aire acondicionado, pero el abanico vino y se dañó. El abanico, el ventilador que tengo aquí, él vino y se dañó y él se quedan... Y déjenme decirle, chicas, lo que me pasó, ¿cuándo fue? La semana pasada. Eh, fue Dios. Porque, miren, yo casi siempre cuando estoy aquí en el cuarto, prendo ese abanico. Yo estoy haciendo cualquier cosa. Si estoy arreglando la cama, arreglando esto. Yo prendo el abanico. Y, a veces, yo me voy y lo dejo ahí prendido. Porque doy una vuelta y vuelvo. A veces que esto ya está cocinando y me pongo a ver el video. Pongo aquí la televisión. Y voy y me dio la comida y... Ustedes saben. Pues, ¿qué pasa? Que ese día, yo vine, prendí el abanico y no sé qué cosa. Yo vine y lo apagué. Cuando yo salí allá afuera y volví en tren. Y prendí el abanico. El abanico estaba tirando chispa. Hacía así. Si yo hubiese hecho como yo hago siempre. Que lo dejo prendido y me voy. Ese abanico se hubiera prendido. Y se hubiera incendiado. Y lo grande es que yo tengo cortina de lado y lado. Al lado del abanico. Que todo eso se había armado un fuego. Me acordé de la casa de la amiga de mami. Que yo le digo, con la que mami se va para allá. La casa de ella se le quemó. La casa de ella de dos plantas. La planta de abajo se le quemó así. Porque ella tenía un inquilino. Ella tiene como muchas habitaciones que alquila. Ella la alquila con sus camas. Y uno de los inquilinos de una de esas habitaciones. Salió, dejó el abanico prendido. El abanico como que se trancó. Se calentó, se incendió y se incendió la casa. Para que usted sepa. Yo ahora voy a... Eso es lo que voy a hacer. Voy a comprar un romito para tener... ¿Y de cuál robo? ¿Eh? ¿De cuál? De lo imperial. No, no, no. Hoy estoy yo voy a beberme un trago. Y no tengo dinero. Pues entonces, lo que voy a hacer... Cuando yo... Yo te estoy grabando. Ah, no, pero no tú vas a eso. Pero tú dijiste que se lo iba a decir a la chica. Y ahí tú se lo estás diciendo. Mírame. No, porque hoy estoy yo... Ay, Dios mío. Hoy tengo yo a Ana Gabriel en la mente. ¿Ana Gabriel? Sí. Entonces, yo me voy a comprar mi... Mi talismán. No, no, no. Yo soy la reina. Yo soy la reina. Esa es... Tú lo decidiste. Esa es la... Esa es la... La canción que a ella le gusta, mujeres. Yo soy la reina. Sí. Entonces... Lo voy a comprar en mi Barcelona. Imperial. Para tener un... En la nevera. Sí. Y el día... Que me bebo dos traguitos. De una vez me da sueño y me acuesto. Pero cuando estoy así, me bebo mis dos traguitos. Me duermo y los guardo ahí. Para cuando otro día yo tenga apetito de tomármelo, me lo toco. Ya sabe. Chica, blá, blá. Chica. Déjeme decirle algo. Cuando yo estoy sola, yo me muero de la risa. Es mecánico que me arregla la máquina los otros días. Va a ir relaja mucho conmigo. Digo, mira. ¿Cómo es que se llama, eh? Raúl. Tú sabes que tú tienes una máquina a medio tallo. Yo quiero que tú me la arregles. ¿Oíste? Me dice... Pero tú sabes, hombre, que yo te la arreglo. Dime. ¿Y ahora qué? ¿Cómo fue? Que yo te la arreglo, pero... Y se queda mirándome la cabeza. Y me dice... Pero, Lila, ¿y cuándo tú te hiciste ese fraguache? ¿Ese qué, mami? Ese es fraguache. ¿Cómo es que se dice fraguache? Que tú sabes que cuando la gente está empañetando con cemento... Sí. Le tiran el cemento. Ajá, fraguache, ¿qué se llama? Fraguache, exactamente. Digo, ¿y qué es eso, Raúl? Dice, oh, yo tengo una muchachita de 15 años, de 11 años. Ay, esos muchachos tienen un escándalo ahí afuera. Dice, yo tengo una muchachita de 11 años. Y ahora ella nada más quiere... Igualita que tú, haciéndose fraguache. ¿De la cabeza? Ah, porque ella tiene el pelo natural. Sí, me voy a ver, chica. ¿Te va, mami? Sí, voy a ver a dos grados quién se mueve en la calle. Oye, oye. Buenos días, chicas. ¿Cómo están? Ayer no pude seguirle grabando. Cuando estuve con mami, después de eso no pude seguirle grabando. Tuve que salir. No podía grabar a dónde iba. Bueno, chicas, la cuestión es que hoy es otro día. Y estoy en el salón de mi amiga, la que yo le dije a ustedes que sí me sabe entender mi cabello. Entonces, ayer pasé por aquí, por donde ella. Y le dije, de todo le dije, a ti no te da vergüenza verme como yo estoy. Tú deberías de sentirte avergonzada. Me dijo que me iba a hacer un espacio hoy tempranito en la mañana para arreglarme el pelo. Y a eso vine. Y aquí me consienten. Me colaron mi cafecito porque yo no lo pude hacer en la casa. Salí rápido. Y déjenme ver si yo consigo dónde poner este celular. Vamos a ver si ahí me ven bien. Sí. Entonces, yo me estoy comiendo mi... Un pancito con café. Pues, si les cuento... Y ella viene ahora, donde la van a conocer. Ya ella... Ya lo está casi arreglando. Ella no lo quita porque yo creo que esa es su pasión. Y está entre lo quita y no lo quita. Y yo espero que nunca lo quite porque... Yo por lo menos que enseñe a otra como ella para que me arregle a mí. Yo me estoy viendo mi café que está bien bueno. Les cuento, muchachas, que... El día de hoy... El día de hoy va a ser un día tranquilo, pero... Es decir, no voy a salir ni nada porque el día de hoy es domingo. No sé si se lo dije, hoy es domingo. Entonces, yo no creo que salga porque mañana quiero salir con mami. Nosotras queremos ir a comprar... Mami tiene que hacer unos uniformes, unas chacabanas para... Creo que 35 chacabanas o 40 para unos uniformes de una iglesia. Entonces, yo tengo que ir con ella para Santiago a comprar la tela. Porque, como ustedes saben, mami tiene un problema en el hombro. Y no puede cargar esa funda tan pesada. Entonces, yo voy con ella. Pero, chicas, yo sé que muchas chicas de Santiago van a decir... Ay, que por qué no le avisé, que para encontrarnos y todo eso. Lo que pasa, chicas, que nosotras vamos a esa diligencia. Tenemos que estar... Pendiente con las cantidades de tela y todo eso. Entonces, no quería que mami se turbarra ni nada de eso. Aparte de que vamos para venir súper rápido. Entonces, creo, creo que voy a conocer a Jenny Alonso personal. Porque ella me dijo... Que le diga cuando baje, cuando esté en Santiago, para ella bajar a conocerme. Pero, ustedes me van a disculpar las demás chicas. Pero yo les prometo que voy al mar con mami para pronto. Bueno, para pronto no va a ser para después de mayo. Porque tenemos varios compromisos de aquí a mayo. Entonces, para después de mayo, yo voy al mar con mami algo de coger para Santiago. Y nada, sentarme en un sitio de bebé. En un robito, como dice mami. No, mentira, yo no tomo. Mami sí. Pero yo no. A beber no, a que sea un juguito. ¿Verdad que sí? Bueno, yo la voy a dejar hasta que Irlanda venga a hacerme mi cabello. Miren cómo estoy. Déjenme mostrarme. Después del día... Miren. Después del día que le grabé haciéndome el tubi. Miren. Yo no me lo volví a soltar ni nada. Simplemente para que se me mantuviera límpicos. Y miren cómo está. Así que miren esta cara. Y la vaina bonita. Este es el preciso momento donde quiero ser macho. No quiero ser más mujer. No quiero tener que ir al salón, ni ir al secador, ni que me pase el vlog. Ni pasar por este infierno, nada de eso. Quiero ser hombre. Déjenme contarle algo, chica. Miren, déjenme ver. Yo no sé si puedan ver, miren. Miren cómo tengo la cara. Pues qué pasa, que yo les conté que mi abanico se dañó, ¿verdad? A la que Kino y yo estamos pasando. Le di ayer, mi amor. Vamos a tener que comprar un abanico. Me dice, no, que un capacitor, un qué sé yo qué, que tengo que comprar. Porque Kino es de los hombres que no les gusta votar nada, chicas. Cuando algo allá yo tengo que votar es un pleito echado. Papi, vamos a votar esto, que eso te ocupa un despacio, que eso nos sirve. Ya esto, ya aquello. No, eso sí me pasa. Les digo algo. Yo siempre les digo a él. Que Dios me dio un hombre igual que mi papá. Mi papá era así. Ay, Dios mío. Mi papá todo lo guardaba. Porque algún día se podía necesitar. Bueno, pues le dije, mi amor. Tenemos que comprar un abanico. Por favor, yo estoy sufriendo. Miren cómo estoy de los mosquitos, miren. Porque yo no duermo con mosquiteros ni matamos. Miren cómo estoy. Que parece que tengo espinilla de la pica de los mosquitos y del calor. Eso sí que hacia kilómetros de mí. Que lo quiero en la cama. Digo, ni te me acerques. Ni te me acerques con este calor. Pues vamos a ver si di que hoy arregle el abanico. Miren lo que estoy comiendo. Porque mi salonita me tiene pasando hambre. No me digas que tú estás haciendo ese video. Claro que sí. Me tiene pasando hambre, chicas. Ya son las 12. Entonces, ¿cómo hay que comprar eso? Porque ella tiene un colmado aquí. Yo se lo dije a ustedes. Yo se lo dije en el video pasado que ella tiene un colmado. Y yo como si ya dejo porque tengo hambre. Empieza. Ustedes verán ahorita cómo queda este pecho. Cómo va mi pelito. Chicas, me lo... Ya ahí está grabando, Irlanda. Me lo corté. Me corté un poquito, no mucho. Porque cuando Irlanda me en el pincel me va a cortar la verdad. Claro. No, Dolor, ¿tú eres Irlanda? No. Tiene que estar así para que pueda salir en YouTube. Así, derechito así. Así de lado. ¿Cómo se me ve, muchachas? Sigan ahí. Ya terminé, chicas. Déjenme anhelar bien el celular. Ya terminé. Pero tengo el pelo así. Ustedes verán qué lindo me quedé ese pelo. Lo que pasa es que me hice dos anchos porque está haciendo un calor terrible. Pero antes de irme, le dije a Irlanda que me mostrara los productos que ella siempre me pone porque quería mostrárselo a ustedes. Y que así les sirva. A las chicas que viven, que viven en Estados Unidos, cuando ustedes vengan aquí al país, pues ustedes lo buscan. Tienen que hablar con personas que sean de salón o ir a supplies de aquí para poderlo conseguir porque no son productos que se consiguen en tienda. Miren, una de las cosas que a mí... Bueno, vamos a empezar por el living y esto. Como living, ella me pone este. Déjame ver. Irlanda. A ver si fue este. Fue este. Fue este. Ella me pone este living. Mírenlo ahí. La marca Itae. Y ella lo mezcla. Este fue el living que tú me pusiste o este entre los dos. Ah, ok. Pómenla ahí, va. Y otra cosa que nunca se queda que ella me pone es esto. Esto es la queratina. Es como un gel de la marca Orión. Y el laciador. Déjenme mostrarle. Este. De la misma marca. Desde hace mucho tiempo. Estos son los productos que ella me pone. Y mi pelo queda hermoso. O sea, chicas que ya ustedes saben. Pero, como les dije, esto no lo venden en tienda. Esto lo venden en salones y en supply. Esas son las cositas que ella me pone. Y ahora le voy a mostrar esto. De Domaneel. Domaneel se llama. Miren, esto es como unas gotas, unas ampollas. Esto tú te lo puedes poner antes de hacerte los rolos. Esto es como un aceite, como un gel. Como si fueran las gotitas. Como si fueran las gotitas de brillo. Pero también lo puedes usar antes de hacerte los rolos. Esto es para pelo muy reseco y maltratado y poroso. Y también te lo puedes poner ya después que te pase el blober. Ella, después que me pasó el blober, me puso un poquito y luego volvió y me pasó el blober otra vez. Y eso, se los presenté. Le dije a ella que me dijera. El champú y el acondicionador, no sé. Ah, déjenme mostrarle algo. Préstame ese, ese. Miren, este. Esta mascarilla que es de jengibre. Eso es puro jengibre y romero. Esto, miren. Es buenísima. Tú me pusiste la otra vez de esta. ¿Puede que a mi mamá cabela? Entonces ya ustedes saben, chicas. Solamente quería mostrarle eso por si alguna. Como yo sé que muchas viven fuera, la mayoría. Y vienen aquí al país y eso, pues se llevan su productico de eso. Busquen esa marca, la Orión. Que es muy, muy buena. Yo las voy a dejar porque el hambre me está picando. Me voy para mi casa a hacer una comidita. Y ahorita yo les grabo porque mami me mandó un mensaje que pasará por allá. Entonces voy a pasar por donde ella para que ella en que sea la salude. Porque yo no creo que ella tenga grabadera. Bueno, mis amores, nos vemos ahorita. Les mando un beso. Bye. Gracias. 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 Gracias.